¿Te has preguntado alguna vez por qué no es tan bueno hacernos las famosas promesas de Navidad? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Para nadie es un secreto que la mayoría de las cosas que hacemos los seres humanos en Navidad es hacernos muchas promesas que vamos a cumplir al año que viene Y mucho menos es un secreto y ya ni siquiera una sorpresa que todas esas promesas que hicimos no cumplimos casi que ninguna Por eso es que hoy vengo a decirte antes que llegue la noche buena y antes que venga el año nuevo no te hagas promesas de Navidad Por si no te has dado cuenta las promesas que nos hacemos en Navidad son como esta escalera Ya que asesinamos nosotros mismos nuestras propias promesas ya que las ponemos por allá tan altas y tan incumplibles que nos terminamos frustrando y hasta ahora acostumbrándonos por no cumplirlos nunca Y ya ha pasado tantas veces que nos hemos incumplido nuestras propias promesas que comienzan por uno Este año si voy a tal que ya hasta parece que no tiene igual fallarnos a nosotros mismos Por eso te repito que no te hagas promesas de Navidad Una promesa solo manifiesta la voluntad de querer hacer algo Y claro por la voluntad se empieza y no está mal tenerla Pero por la voluntad no se termina Algo que verdaderamente te estoy invitando a que te hagas en este fin de año es a tener compromisos Porque un compromiso lo que manifiesta es una responsabilidad Y entre tener una voluntad y adquirir una responsabilidad hay una gran diferencia Este año empiezas a tener responsabilidades contigo mismo Que te responsabilices y te comprometas tanto, tan certeramente y tan de corazón Y eliminar la vieja costumbre de quedarte aquí achantado Con todo un camino inalcanzable puesto para que no lo recorras Y ponerte de pie para que empieces a adquirir y a cumplir tus propias responsabilidades Y ahora está en ti No que pongas en marcha una promesa hecha a la Navidad y al Año Nuevo Sino una responsabilidad adquirida con alguien a quien no le podrás mentir Y ese es a ti mismo Y recuerda que mi nombre es Alexandro Tendón Abuchaiba Y te mando un fuerte abrazo totalmente navideño Y muy, muy, muy anaranjado Cumpliendo este compromiso que me puse contigo De regalarte y regalarnos con espacio cada lunes Para siempre verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja